Carmen, la cigarrera tan salavera y tan lujer Incluso celosa y fiera su vida entera en un querer Carmen, la cigarrera, la vela en brujo y tintador Carmen y tan agravía, perdió su alegría por un gran amor Siempre en el querer fui triunfadora y hoy como una virgen trianera Lloró mis penas y carne La cigarrera tan salavera y tan lujer Puso celosa y fiera su vida entera en un querer Carmen, la cigarrera, la vela en brujo y tintador Carmen y tan agravía, perdió su alegría por un gran amor Me llaman sevillana, manojo de clavele, mis ojos de gitana Son más dulce que las mieles Carmen, la cigarrera tan salavera y tan lujer Puso celosa y fiera su vida entera en un querer Carmen, la cigarrera, la vela en brujo y tintador Carmen y tan agravía, perdió su alegría por un gran amor Carmen y tan agravía, perdió su alegría por un gran amor ¡Carmen!